El mundo mundial, siguiendo con la saca, ¿quién quiere sentir las arenas en los pies? Miren, por favor, miren qué hermosura, miren, tienen que venir, barco hundido, miren, preguntemos, ¿cómo está esto? Hermoso. Hermosísimo. Hermosísimo. Está padrísimo porque ella es de... México. ¿Pero de qué ciudad? De Guadalajara. Guadalajara. Sí. Excelente. Qué lindo día, ¿cierto? Hermoso día. ¿Cuántos días se queda? Dos. ¿Y tú? Dos días. O sea, una noche. Sí, ¿y tú? Nos quedamos nosotras dos noches, pero ya nos vamos ahora. Oh, qué triste. No vamos a poder seguir diciendo palabrotas en mexicano. ¡Pinche cabrón! Me encanta la grosería ser mexicano, no entiendo nada. Ah, no, son las mismas. No, nada, nada, nada. De hecho, para mí, voy a tener que cortar esta parte. Tendeja es una hermosa joven. ¡Ah, sí! Tú serías una. ¿Qué te parece? No, no quieres... Mejor no. Mejor no. Sí. Pero no me dijiste que te hablabas chileno. ¿Yo? Sí. ¿Tú hablas chileno? No, no. Yo digo que no les entiendo. Ah, pero las españolas sí me entendían. Clarísimo. Que le encanta. Ah, porque vieron machos la telenovela. Ah. Miren. Yo soy un valiente con el teléfono en la mano, ¿eh? Yo soy un valiente. Soy un guerrero. Casi con nadie. Miren. Este teléfono es antiagua. ¿Quién quiere sentir la arena en los pies? Sí.